Música Uno es de esas casas que no se hizo estar en los dos Se hizo un tor lecido pero al suelo van a darlo L'astre y sal ya había desde su cigarro Está abrazado y su sonado Está rápido, ¿no? ¿Está rápido? Puede ser, pero acá no me molesta Porque tengo miedo que se caiga Puede ser porque...